Mientras tanto en México han salido nuevas imágenes del hotel en Cancún donde se hospedaron los estudiantes argentinos que regresaron a su país infectados con coronavirus. A pesar de lo que dijo la secretaria de turismo en defensa del hotel, los videos muestran que esas medidas de precaución simplemente no se están respetando. Y Dalí Ferra nos cuenta más. Las imágenes muestran un hotel que parece prepandemia en las mismas instalaciones donde aún permanecen en cuarentena una treintena de estudiantes argentinos. Se trata del hotel Moon Palace en Cancún. Un reportero de Milenio Televisión dijo que logró entrar este fin de semana y grabar las instalaciones. Se aprecia que los trabajadores sí llevan mascarilla, pero otras medidas de la Secretaría de Turismo parecen ser ignoradas, como la limitación de las capacidades en bares y restaurantes y el cierre de los buffets. La Secretaría de Turismo reaccionó. Los hoteles donde estuvieron estos jóvenes están 100% certificados, verificados, ahí no hay problema. De hecho, ahí no se hicieron fiestas, ahí no se hicieron las actividades grupales que pudieron haber tenido contagio entre ellos. Pero las imágenes muestran una realidad distinta. Incluso ya se ofrecen espectáculos nocturnos sin sana distancia. Si es un grupo de jóvenes que va a hacer una fiesta, sabemos que hay un altísimo riesgo de contagio allí. Por eso esas fiestas no se hicieron dentro de los hoteles. No obstante, la Secretaría de Turismo dijo que los visitantes también deben ser responsables y que en los hoteles, aunque no se les obliga a usar mascarilla, hay otras normas de estricto cumplimiento. Hay que seguir con lavado de manos, hay que seguir con alcohol, hay que seguir con todas las medidas. Nosotros contactamos al Hotel Mumpalas y a la Asociación de Hoteleros de Quintana Roo para conocer su postura sobre estos videos, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Este fin de semana, las autoridades catearon dos laboratorios clandestinos donde más de 70 estudiantes argentinos habrían obtenido un falso negativo para regresar a su país como parte de la investigación que avanza la Fiscalía por daños a la salud pública. Mientras, alrededor de 130 mil turistas disfrutan actualmente de las playas de Cancún y muchos de ellos dicen sentirse seguros. Bueno, las autoridades informaron también que ya casi se encuentran al 100% de su ocupación previo a la Semana Santa. Con esta información, regreso contigo. Gracias, Idalil. La verdad que esas imágenes sí son muy reveladoras, especialmente tomando en cuenta que hay 260 criterios de prevención con los que los hoteles deben cumplir para ser certificados por las autoridades y poder así recibir a los turistas nacionales. e internacionales.